Música Muy bien, nos estamos acomodando en un bellísimo lugar de la localidad de Fachinal estamos a las márgenes, a la orilla de lo que es el arroyo Garupá en lo que se presenta como una especie de camping la gente pasa por acá, son moradores locales es gente de acá de Fachinal que viene a disfrutar de este increíble y mágico lugar ya te lo vamos a mostrar en imágenes y de esta perspectiva, en este contexto selvático con un arroyo corriendo alrededor vamos a presentar lo que denominamos la palabra en servicio a Dios ¿por qué? porque nos acercamos a un templo los templos y las iglesias, digamos, hacen de la música justamente una de las matrices de comunicación para con el público, con los feligreses y pensando en esa perspectiva fuimos a entrevistar a chicos que justamente están dentro de un templo y que desarrollan musicalmente y convocan a través de la música justamente la perspectiva de la participación de la gente por eso con Joel y con su hermana vamos a conversar de cómo es esto de elaborar y propiciar justamente la música como un nexo de comunicación entre la palabra de Dios y la gente Mirá Acá Bulices de Mente, un periodista corente justamente con esto que son entrevistas ni más ni menos entrevistas que tienen que ver con el presente artístico de la provincia de Misiones y en este caso en particular tenemos a Natalia en primera persona justamente que nos va a contar un poco su historia musical el desarrollo de la historia musical que se vincula justamente con la iglesia la propagación de un mensaje a través de la música que evidentemente tiene una potencialidad increíble pero queremos saber Natalia por favor tu historia, tu historia musical de dónde crece y cómo se fomenta justamente todo este amor por la música que tenés vos en particular escuchamos tu testimonio Natalia, muchas gracias Bueno mi nombre es Natalia Viz y bueno la verdad que es un gusto poder estar compartiendo en esta hermosa tarde la verdad que nosotros en cuanto a lo que es musicalmente hemos empezado desde muy chicos con el tema de la música nuestra familia viene de todo lo que es musicalmente hablando nuestro papá toca el piano y bueno creo que hemos crecido en un ambiente musical y también hemos crecido en lo que es el ámbito de la iglesia siempre ha habido música en nuestro hogar, siempre hemos crecido rodeados de música y también creo que es una parte muy importante de lo que es nuestra adoración a Dios si bien siempre decimos que la música en sí no es adoración sino que es una herramienta que nosotros usamos para adorar a Dios pero en nuestro caso que nos dedicamos un poco más a lo que es la música es como que ya se convierte en una manera de comunicar lo que sentimos lo que sentimos hacia Dios, lo que sentimos de la gente hacia la gente tratamos de transmitir un poco también lo que es nuestro sentimiento de Dios transmitir a la gente y también tratar de conectar a la gente que pueda tener un encuentro con Dios estamos con Joel, Joel quien obviamente se va a presentar ahora justamente queremos saber Joel como llegó la música a tu vida desde muy pequeñito obviamente con la cantidad de instrumentos que tenés cerca justamente por el negocio de tu papá Musical Gem tenés la música ahí a flor de piel pero podrías haber decidido otro camino, otra arista pero no, tomaste la música como variable para poder comunicarte queremos saber de qué manera llegó la música a tu vida Joel, escuchamos tu testimonio hola, ¿cómo están? yo soy Joel Vis, yo soy hermano de Natalia, la chica que habló recién yo la verdad que se puede decir que soy músico de cuna pero porque mi familia me incentivó a eso pero la verdad es que si yo me pongo a pensar si mis papás no me hubieran incentivado en la música o si no hubiera tenido esa posibilidad yo sé que igual iba a terminar en la música porque yo siento que la música es una parte de mi vida es algo que si bien yo tengo mis estudios aparte yo no me dedico a la música en todo el tiempo si bien entiendo que es un momento que yo siento paz yo estudio una carrera, yo agarro la guitarra y comienzo a tocar a cantar y es un liberador de estrés y yo comencé la carrera musical se puede decir desde chiquito viendo los instrumentos que había en el negocio de mi papá y yo quería tocar y yo no sabía yo pedía guitarras que me presten, pedía micrófonos pero la posibilidad que me dieron mis papás así en un ambiente de juego de a ver cómo canta Joel fue algo que me fue motivando también hablando en el ámbito de la iglesia tuve gente que me animó si bien yo no tocaba ningún instrumento todavía comencé a mirar como un amigo tocaba entonces comencé a copiarle yo tenía mi guitarra y le copiaba y así fui aprendiendo de alguna forma autodidacta y bueno, eso me llevó a que termine estudiando en la escuela de música en la ESMO, en la Escuela Superior de Música Provincial y la verdad es que yo entiendo que la música es una herramienta es una herramienta que la podemos ver utilizada en toda la sociedad porque los eslogan comerciales utilizan música para vender la música se ve como una industria también donde hay productores que generan artistas pero la música yo entiendo que es una herramienta más allá de lo natural es una herramienta que refleja las emociones entonces la música es una llave que abre nuestro corazón y puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros por eso yo entiendo que esa música es una herramienta que la tenemos que utilizar para sacar lo mejor de nosotros ¡Ay, ay, ay! ¡Llega la estudiantina acá, Calidoscopio! y tenemos a Quique Uffelman allá atrás que justamente se va a presentar ni más ni menos es un integrante histórico junto a Javier Chémez ya te lo contará él de lo que fue la banda de la industrial Quique, nos contarías tu experiencia en la estudiantina estudiantina que cumple 70 años y acá en Calidoscopio le hacemos el homenaje después de tu testimonio unos videos espectaculares ¡Así que mirá! Hola, yo soy Quique Uffelman participé en la estudiantina fui el primer director de la banda de música de la escuela industrial que en esa época era la ENET número 1 UNESCO junto a Javier Chémez en el año 1984 hicimos las primeras bandas de música y bueno, también motivamos que se cambie el rubro porque en esa época se tocaba solamente batucada y escolado zamba y nosotros empezamos a tocar bueno, como yo soy baterista desde muy chico empezamos a tocar un poco lo que yo tocaba en la batería lo llevamos a un plano a nivel banda de música maximizamos la idea, digamos, eso fue y la estudiantina, bueno, para mí en mi adolescencia fue una experiencia maravillosa que tuvo que ver con la amistad con el compañerismo con el trabajo en equipo con el sentido de pertenencia a la escuela que bueno, la escuela industrial cualquiera que haya pasado por ahí sabe lo que es el cariño que uno siente por esa escuela la estudiantina posibilita que eso florezca en un montón de expresiones que tienen que ver con lo artístico con lo musical con lo coreográfico hay mucho laburo detrás de una puesta en escena que tenga que ver con la estudiantina los chicos trabajan muchísimo y yo creo que es un caso único en el mundo me parece a mí que es una fiesta organizada por menores de edad una fiesta multitudinaria donde participan miles de chicos que son todos menores y con un nivel de organización colectiva y de laburo colectivo que es alucinante, verdaderamente yo a todos los chicos que están en la adolescencia y en la escuela secundaria les recomiendo que al menos un año entren porque es una experiencia inolvidable y que no la van a poder hacer nunca más porque es la escuela secundaria y después no hay más así que para mí la estudiantina es una parte de mi vida que la llevo en el corazón con un cariño inmenso fue algo hermosísimo para mí realmente el pan que vos querés está en panadería San Javier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!